La periodista barcelonesa hizo un breve análisis de la actitud de su majestad que pone a temblar a toda zarzuela. La primera participación de la princesa Leonor en la Pascua Militar generó un gran interés a nivel nacional e internacional. Una vez más, la primogénita de la reina Leticia, 51 años, y el rey Felipe demostró que tiene conciencia real del desempeño de las funciones que como heredera de la corona le corresponden. Pilar Eire, 72 años, en cambio, tiene una valoración muy precisa de esta tradicional ceremonia. La reina consorte fue elogiada por la crítica debido al vestuario elegido para la ocasión, que aparentemente fue determinado por la discreción y la sobriedad que necesita este momento. Una capa de punto con cuello de piel sintética de la firma Carolina Herrera, una falda lapiz tiro alto de color negro, blusa satinada en tono champán y tacones oscuros fueron las prendas que eligió para esta solemne ceremonia castrense que se celebra cada 6 de enero. Pilar Eire desenmascara a la reina Leticia. Muchos medios señalaron que la elección estilística de la reina Leticia se debió a que no quiso opacar a la princesa Leonor, pues indefectiblemente fue la gran protagonista de este fin de semana. Respecto a este tema, Pilar Eire tiene otra explicación, y es que el look de su majestad evidencia su triste estado anímico tras el escándalo desatado por las declaraciones de Jaime del Burgo. Tristeza. Si me preguntáis qué transmitía Leticia esta mañana en el acto de la Pascua militar, os diría una profunda, abrumadora, irresistible, evidentísima tristeza. La periodista señaló en su canal de YouTube que en comparación con otros años de la Pascua militar, la reina Leticia llegó a estar en cierto punto descuidada, tomando en consideración la relevancia que tiene la ceremonia castrense. Tristeza. Si me preguntáis qué transmitía Leticia esta mañana en el acto de la Pascua militar, os diría una profunda, abrumadora, irresistible, evidentísima tristeza. Destacó el maquillaje, pues es lo que más lució la esposa del rey Felipe en el evento castrense. Según su opinión, con la intención de que el make-up pueda disimular su expresión algo envejecida. También recalcó que, posiblemente, bajó mucho de peso, ya que sus facciones estaban muy pronunciadas. En esta misma línea, Pilar Eire sostiene que la monarquía descansa en los frágiles hombros de una chica de 18 años. La reina Leticia discreta. La Pascua militar es el acto castrense con el que se inicia el año militar, una celebración ineludible en la que la reina Leticia tuvo que estar presente a pesar de las circunstancias. Eso sí, este año en un segundo y discreto plano. ¡Gracias! ¡Gracias!